¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted esté haciendo clic para ver su programa de emergencia. Soy Martín Ruiz, después de una ausencia regresamos a su programa de emergencia. Como es costumbre me acompaña nuestro amigo y colaborador Patricio Lima. Patricio, es de veras un gustazo volver a retomar el ritmo del programa que empezamos o que estamos comprometiéndonos a hacerlo ya cada semana para que nuestros seguidores puedan compartir o no nuestros puntos de vista sobre ciertos temas. Claro Martín, muchas gracias por la invitación, desde luego después de esta paréntesis, yo le llamaría extenso por asuntos de la emergencia sanitaria de la pandemia, pero yo estoy agradecido desde luego y me complace estar intercambiando puntos de vista sobre lo que ocurre en el país, en Tlaxcala, en los municipios de Tlaxcala contigo Martín y con los seguidores, con tu audiencia y gracias por la invitación. Mi compromiso es aportar lo que me corresponde para que este programa de emergencia pues continúe siendo un atractivo para el público. Sí, bueno Patricio, sin mucho preaculo, vamos a entrar al tema, al tema de Consulta TV, su programa de emergencia y que hoy lo retomamos con un tema que está prácticamente nacido, está en boca de todos y que tiene que ver Patricio con el arranque del proceso electoral general, que vamos a encaminarnos a la jornada electoral prevista para el 6 de junio, no 6 de junio del 2021. Gracias Martín, una vez más por la invitación y sobre todo abordando temas que tienen que ver con mi experiencia profesional de hace algunos años en materia electoral y desde luego que son intereses para el público, para el consulta y para el consulta televisión. Mira Martín, quizás hay dos aspectos relevantes a considerar en este proceso electoral, pudiera haber más, pero sobre la marcha quizás hay. Yo diría que el escenario, el contexto en el que se da el inicio de este proceso electoral es muy diferente a otros porque pues enfrentamos esta pandemia mundial, continental, nacional, estatal, y no es un asunto menor porque esto ha, digamos, ha trastocado nuestra vida social y comunitaria, nuestra vida personal y familiar, pero finalmente pues estamos aquí con el único propósito creo yo de compartir con el público puntos de vista que como bien lo dijiste pueden o no estar de acuerdo. Entonces el contexto es muy diferente, desde luego lo que ayudaría mucho es que más adelante pudieran venir el remedio, el remedio, la vacuna que tanto nos anuncian, pero desde luego eso no va a, digamos, limpiar las cosas, no va a terminar con un fenómeno que vino, repito, a trastocar la vida de todos. Finalmente, el escenario es complejo, tenemos autoridades electorales, particularmente el INE, muy cuestionadas en este proceso electoral. En primer lugar yo diría por qué es herencia del viejo régimen el INE con varios de sus consejeros, principalmente el presidente, Leonardo, Lorenzo Cordoba Vianeno, y desde luego en ese contexto de, digamos, de pandemia y de una autoridad electoral muy cuestionada por decisiones que ha tomado o por señalamientos que ha hecho, hay que entender muy bien que el INE en el régimen peguista, panista, si se puede llamar así, pues era una autoridad que les funcionaba bien. Después de lo del caso Lozoya-Ozni nos enteramos que llegó a tal grado la corrupción del régimen peguista, panista, que controlaba prácticamente todo y que llevó a que las autoridades electas en el 2015, 2016, caso Tlaxcala 2016, por un periodo de menos de cinco años, pues eran prácticamente negociadas las gubernaturas. Entonces, a mí me sorprende, no me extraña, pero sí me sorprende, años después nos enteramos que había negociaciones incluso a ese régimen. Bueno, a la fin, y al cabo Patricio, todos dábamos por sentado de que había corrido dinero social, dinero producto de negociaciones con empresas extranjeras, que había terminado por financiar algunas campañas, lo que faltaba era, a lo mejor que apareciera este cínico de Lozoya y dijera, bueno, a mí me obligaron a entregarle tarjetas de millonarias a determinado partido político, específicamente al PRI, y de ahí también se reconociera que el dinero de estas oscuras negociaciones con esta empresa extranjera fuera para algunos legisladores del PAN y de otros partidos políticos con la intención de aprobar la cuestionada hoy reforma en el régimen. Así es, entonces, por eso digo que no me extraña porque sabíamos desde el 2012 que dinero de la empresa brasileña que en Latinoamérica le pegó al menos a 10 gobiernos de estos países del cono sur y desde luego México, en la parte norte no estaba ajena a este tipo de tequiñuelas financieras que pegaban en los procesos electorales, pues finalmente, como lo dices, el exdirector de Pemex, que ahora está siendo procesado, pues vino a destapar la cuaca, no solamente en cuanto al daño patrimonial que le ha hecho a nuestro país, sino también a la injerencia en materia electoral. Y cuando habla uno de ello, pues es la elección del 2012, en la que ganó el presidente Peña Nieto con dinero del extranjero y que si se aplicara la ley con toda contundencia, como debe de ser, pues afectaría a los partidos políticos que impulsaron esa candidatura. Y no es que uno quiera regresar a esos temas, pero finalmente es un resultado de un régimen corrupto, rapaz y que después saqueó a México con esas reformas que, bien dices Martín, estaban también impactadas por el dinero de estas empresas a través de sobornos a diferentes partidos políticos, principalmente el PAN, que sabemos que ha aliado del rey que Peña Nieto en las reformas estructurales, principalmente en la energética, y que esas reformas para aprobarlas el PAN aprovechó en la Cámara de Diputados para negociar gubernaturas. Y por qué todo esto se debe de comentar, porque al que le pega principalmente es a la Autoridad Electoral Federal, que ahora también participa en la organización y la preparación de las elecciones locales. Dijéramos que era como antes, antes del 2010, en que las elecciones locales eran competencia exclusiva de los órganos locales y que recibían apoyo a través del convenio de NIME para dos cosas, para tener la credencial y el padrón actualizado, el padrón electoral, y también las listas nominales que el día de la elección de la jornada electoral, en las mesas directivas de Castilla que se van revisando. Es decir, esos convenios eran para que el INE aportara esos insumos documentales, pero ahora el INE también participa de manera intensa en la organización y en la capacitación de las elecciones locales. Entonces, sí cuenta mucho porque todo ello impactó, y repito, las elecciones locales. No es momento ya de hablar de la de Tlaxcala, pero a mí me sorprendía la manera tan fácil en que tomaban acuerdos y que muchos de ellos eran favorables en ese entonces a el PRI, el Tlaxcala, y a su candidato, ahora gobernador, y que está aún menos de un año de que termine su gobierno, porque es de cuatro años ocho meses. Lo saben los tlaxcaltricas y lo saben el público. Entonces, por eso es muy cuestionada el Instituto Nacional Electoral, porque fue muy permisivo en la elección presidencial del 2012, y porque luego también tuvo injerencia. Habrá quienes digan que Patricio exagera, no exagero Martín. Tuvo injerencia porque los acuerdos, más de las veces ya se preparaban de las elecciones locales desde el Consejo General del INE. Entonces, es un asunto que debe de decirse, debe subrayarse, porque para muchos pasa desapercibido, pero no para uno que se dedica, digamos, con un poquito más de detalle a todo este análisis. Finalmente, el proceso electoral federal, como ya lo dijiste, inició el día de ayer con un mensaje, yo diría, de un diagnóstico muy preciso de Lorenzo Córdoba, que al menos sobre la situación del país, sobre la situación de la democracia, que es muy complicada ahorita en México, por lo que he explicado. Y finalmente, el desenlace de esa elección federal, que será concurrente con las elecciones locales, que bien ya lo dijiste también, iniciará su calendario electoral con la convocatoria del día 29 de noviembre, para renovar, gubernatura, diputados locales, presidentes municipales y de comunidad del Tlaxcala. Ese es mi primer comentario. Y al fin y al cabo, resumiendo todo, así es decir, arrancamos un proceso electoral con una autoridad nacional cuestionada, yo diría, con una credibilidad ya muy impuesta a... ¿A qué sería? ¿Al debate, Patricio? Así es decir, con un... Yo diría, que a mí me parece importante, con un respaldo del... Con un duro respaldo del presidente del turno. Y así es, Manuel López Obrador, que no solamente ha cuestionado la credibilidad y el trabajo de algunos consejeros electorales, como Lorenzo Córdoba, sino que también ha puesto el dedo en la llaga en el sentido de que las elecciones en nuestro país cuestan muchísimos millones de pesos. Así es, en un gobierno republicano y de austeridad, que yo elogio, pero desde luego también tiene partes que, puedo decir, no es el momento, no es el tema del programa, pero que podría ser criticada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación 4T, conocida por su... de manera resumida. En materia, yo diría, político-electoral, Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado severamente a la autoridad y recientemente, yo diría, por dos o tres asuntos que sí hay que cuestionarle a él. Uno, ese señalamiento permanente de querer guardar la libertad de expresión en redes sociales y de estos... de este periodismo que se ha incorporado de manera intensa a nuestra sociedad mexicana y tlaxcateca y desde luego es mundial este fenómeno de las redes sociales, pero que finalmente le preocupa y le molesta a Lini, porque finalmente es un periodismo, yo llamaría, de mayor intensidad en cuanto a sus planteamientos, no solamente para autoridades electorales, sino en general, pero también, ¿por qué no decirlo?, debería de ser para los gobiernos en turno. Y finalmente el hecho de que desde Lini quiera coartarse esa libertad de expresión en redes sociales y de gente que hace periodismo, yo le llamo así, pensé que es un concepto personal y que se me ocurrió hace unos momentos, porque finalmente es un periodismo que está tratando de informar en el momento que ocurre alguna situación y el Lini no ha sido sensible a este tipo de ejercicio periodístico. Yo no aplaudo tampoco ni elogio todo lo que hacen en esa parte, pero finalmente eso ha ponido puesto en cuestión también al Lini. Y el otro es el que interrumpí las mañaneras en los estados donde va a haber elecciones este fin de año, Hidalgo y Coahuila, y que desde luego era la prueba para ver si el año próximo también lo hacían a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador y sus mañaneras. Ya hay una resolución de la Sala Superior en este sentido, de que las mañaneras deben de continuar en los estados donde hay elecciones y pudiera extenderse a lo que va a ocurrir el 6 de junio en los meses previos del 2021. Por eso es muy importante. Y ahí Andrés Manuel López Obrador, si le agregaron lo del spot, que también le canceló el INE, pues hay ya un enfrentamiento. Un enfrentamiento que además viene, y lo digo entre paréntesis, porque Lorenzo Córdoba de anhelo, si analizamos su biografía, pues proviene, es decir, su padre, Armando Córdoba, fue un hombre muy ligado a la izquierda mexicana, al cardenismo y luego al obresobradorismo, y antes de morir, Armando Córdoba cuestionaba ya severamente a su hijo, Lorenzo, como autoridad electoral, que no le tocó verlo como presidente, pero sí como consejero. Y hay que mencionar que Armando Córdoba, pues era un personaje muy cercano a Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador, y señalaba que su hijo no estaba preparado para un cargo donde las presiones y la intensidad es muy alta. Lo digo entre paréntesis como un dato más de análisis de lo que está ocurriendo ahorita entre el gobierno de la 4T y la autoridad electoral. Y si a eso apretamos el INE al dar registro a partidos políticos, se aseguraba que se le iba a dar también al partido que encabeza Zavala, Calderón, la familia expresidencial, pues se vuelve más complejo toda esta situación. Finalmente, lo que yo sí quiero decir es que ya inició el proceso electoral federal, como bien lo dijiste, que dura nueve meses, son muchos meses para todo ello, porque finalmente las campañas políticas de los diputados federales que se iniciarán en el 2021, el mismo día que se iniciarán las elecciones locales, que son muy abundantes, dicen que es el proceso electoral más abundante, y lo creo cuando a números y datos, desde luego de participantes y de un padrón electoral que ya se acerca a los 100 millones y al millón de personas en esta escala, pues sí resulta de una complejidad grave. Es decir, y resumo para darte la palabra, el contexto es complejo, por lo que ya dije, y no es todo, y también es complejo por lo del COVID-19, perdón por el momentáneo error del COVID-19 y la emergencia sanitaria, y es más complejo porque las relaciones de la 4T y su gobierno encabezado por AMLO no es la mejor con la autoridad electoral que no ha dicho nada hasta ahora de los sobornos de 2014, que no ha dicho nada sobre el caso Odebrecht, pero que sí actúa con prontitud, por oficio, cuando se trata de acciones aparentemente irregularidades, o ilegales de la 4T. A eso nos refiero que la confrontación, la proquicia, desde luego, la 4T y su gobierno encabezado por AMLO, pero también la autoridad electoral es omisa en algunos casos, como que no ve, como que no escucha, y son asuntos muy delicados. A fin y al cabo, creo que hay un clima de confrontación que no ayuda o que no va a ayudar al buen desarrollo del proceso electoral, porque se ve que en algunos casos va a estar la autoridad electoral muy estricta y para otros seguirá siendo esta actitud omisa, o más flexible, un poco, digamos, y le doy el contexto de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Tlaxcala. Tú y yo podemos ver, y porque estamos todos los días y leemos y estamos enterados, cómo hay ilimitante aspirantes ya en abierta promoción, en abierta, yo diría hasta pre-campañas, pre-pre-campañas, porque ahora las pre-campañas ya están bien reguladas, pero la autoridad electoral de Tlaxcala prácticamente, como si no existiera, como diciendo, no sigas la pachanga, a mí si no me llaman a la fiesta, no le voy a entrar. Y al final, retomando el tema del proceso electoral federal, me parece, Patricio, que las leyes y las normas que regulan el proceso, ahí están, nadie ha hablado de ellas, creo que en términos generales dan la certeza, dan la posibilidad de tener una contienda, yo diría, en los mejores términos de limpieza, de equidad, solamente habrá que ver que la autoridad electoral se ajuste a lo que dice la ley y no caiga en asuntos, tú me caes gordo, no tengo problemas contigo, te aplico estrictamente la ley, tú que eres mi guate, que eres mi helado, pues me voy a hacer güey. Creo que vamos a entrar a un proceso desgastante, a cierta confrontación, complicado, y lo estamos viendo, Patricio, hace rato lo comentabas, que el mejor ejemplo de esto es la negación que dio el INE a siete partidos, o a siete asociaciones que aspiraban a convertirse a partidos políticos, entre ellos estaba el de Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, y otras organizaciones que se dicen habían sido alentadas por la administración de López Obrador. Al final, el viernes pasado, les dicen no a ninguna organización que aspiraba a convertirse a partido político, tengo entendido que ya están siendo notificadas, y habrá que ver cuántas de esas impugnan o recurren al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que revise el caso, y por lo que yo escuchaba una entrevista de Lorenzo Córdova, que dio a un noticiero matutino, decía que será hasta la otra semana cuando se conozca de manera definitiva si se ratifica o no el fallo del INE, o hay una corrección, como se ha dado últimamente respecto a lo que tú ya lo comentabas, en el asunto de las conferencias de prensa mañaneras, en fin, en el asunto del spot, de lo que sobra la ordenación al Papa. En fin, yo creo que el proceso va a ser muy diferente, Patricio, va a ser muy candente, va a ser de mucha confrontación, y lo que hay que esperar también, Patricio, y que creo que le va a aportar un elemento interesante y novedoso, es que en algunos estados, y no sé si a nivel nacional, pudiéramos estar hablando de una alianza que si aquí y a mí nos hubieran platicado hace unos años de que fueran de una alianza PAN, PRD y PRI, prácticamente nos hubiéramos reído. Y hoy estamos ante la posibilidad de ver a esos tres partidos unidos, más otros más, con la intención de enfrentar al monstruo que hoy en día electoralmente representamos. Así es, Martín. Mira, en el país, todo nuestro territorio nacional, el día 6 de junio habrá emisiones prácticamente. Es decir, 15 gubernaturas se renuevan, entre ellos la de Tlaxcala, se renuevan prácticamente todos los congresos locales, incluidos de Tlaxcala, y se renuevan de 2.500 municipios que tiene el país en todos los estados, cerca de 2.000. Es decir, si es cierto, se trata de una elección muy cuantiosa de encargos de elección popular, por decirlo de manera rápida. Y concurre la elección federal de la renovación de la Cámara de Diputados. El contexto ya lo diste y yo nada más subrayo lo siguiente. El INE y el ITE, el Instituto Nacional Electoral y el OCR de Tlaxcala, Instituto Tlaxcala de Elecciones, tienen prácticamente todos los elementos a su favor para organizar las elecciones. Es decir, en materia de organización electoral, la preparación de los diferentes eslabones del proceso electoral, ya lo tienen muy bien diseñado y lo hacen muy bien el INE y el ITE. Eso es innegable. Donde están los pendientes y su déficit es en la vigilancia. Tú lo acabas de decir muy bien, Martín, el recreo empezó antes de tiempo y los aspirantes a candidaturas, las aspirantes en Tlaxcala, que hay muchas mujeres y qué bueno que haya mujeres buscando competir por la gubernatura y por las diputaciones locales y quizás por algunas presidencias municipales, las más importantes, hay que decirlo en Tlaxcala, que son ocho o diez. Es decir, está la participación de la mujer muy presente y qué bueno. Pero también el reterón que son antes del tiempo y el INE y el ITE pareciera que no existen para ello. Ya debió de haberse dado al menos un ensorto de alguna de las autoridades en torno a que andan ya en pre-campaña algunas de ellas y la gente lo sabe porque recurre al aparatito llamado Telefono Yadas. Tabletas y demás ahora muy rápidas en información. Pero bueno, no ha habido ninguna postura al respecto y luego vienen los reclamos de quienes, digamos, respetan las reglas y los tiempos porque pues están, seguramente se sienten en desventaja. Pero hagamos a un lado eso y digamos que los partidos políticos y sus aspirantes a candidaturas también deberían de ser cuidadosos porque no es la domicilación. Porque no se cambian los partidos políticos. Y también hay dirigentes partidistas que tendrían que estarle estalando las orejas a sus militantes y decirles a ver maestro espérate a que se den los tiempos. Porque si no se vuelve esto, tú lo acabas de decir, describir claramente, se vuelve un recreo y se vuelve esto un desmarpe que a nadie conviene. Sí, mira, yo utilicé ahorita la palabra recreo porque se me ocurrió, pero desde luego ya es un recreo político electoral en el que estamos y la autoridad electoral que no dice nada. Es decir, se trata de los estudiantes que salieron a recreo antes del tiempo dejado por la autoridad, el maestro, el director del plantel y que no dice nada tanto el profesor como el director del plantel en torno a que todavía deben de estar en el aula recibiendo materias, asignaturas, clases y en materia electoral pues se me ocurrió ahorita y es el recreo que ya está con algunos que quieren participar en el proceso electoral y que no saben todavía si sus partidos políticos obviamente mediante un procedimiento interno pues decidan qué van a hacer para designar candidatos sobre todo respecto a la gubernatura. Entonces, debe de ser autoridad electoral y liderazgos políticos pero en el caso de Morena ocurre algo que no se puede creer es el partido movimiento yo le llamo más movimiento que partido desde antes de este paréntesis en el que hemos estado le llamo más movimiento porque es la gente que simpatiza con la 4T López Obrador y su gobierno que desde luego está muy interesado en que a nivel general los diputados renueven el voto a favor de Morena y la 4T y obviamente la oposición que está planteando coaligarse ya lo dijiste muy bien para hacer de frente a un aparato movimiento que viene con todos para querer ganar gubernaturas y renovar el Congreso Federal que es muy importante en la Cámara de Diputados para la segunda parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces el recreo lo empezó antes y no hay liderazgos en Morena ni a nivel nacional porque está en un proceso curiosamente también por decisión del tribunal haciendo preparando la consulta encuesta para que se designe al dirigente nacional y ya después vendrá la renovación de sus dirigentes estatales curiosamente el movimiento que arrasó en el 2018 con Ando como candidato a la presidencia sigue muy fuerte en los estados por el diseño de gobierno que tiene el hombre sobrador en los estados de las supergeneraciones y demás de las que hablaríamos seguramente en otro programa para saber qué está ocurriendo en Tlaxcala con todo ello no es tema ahorita porque lo vamos a meter con el proceso electoral y esta primera parte es del proceso entonces Morena que tiene una gran capacidad de movilización ahorita y que desde luego inquieta preocupa a la oposición y la oposición es prácticamente todo lo demás que ha habido llamados por ahí de un excandidato presidencial de hace algunos años que está pidiendo que se una toda la oposición para hacer frente a Morena podrá lograr no sé yo no tengo bolita de cristal ni mucho menos pero está viendo este tipo en Tlaxcala también está viendo intentos de coaligarse para hacer frente a la candidata seguramente mujer que va a ver Morena para la gubernatura entonces hay que decirlo a la gente que nos sigue hay que decir de atoritorio que iremos analizando con detalle cada una de estas situaciones ahorita lo estamos haciendo como un tratamiento general y desde luego ya concluyo mi comentario en un contexto incierto por lo de la emergencia sanitaria difícil porque las autoridades electorales están siendo muy cuestionadas y cierto también porque el recreo empezó mucho antes del tiempo de las precampañas y porque no hay liderazgos al menos en Morena que sí me sabe que Patricio yo concluiría con un asunto que me parece importante y que tiene que ver con la omisión con la chafa la porquería de la reforma electoral que hicieron los diputados locales tuvieron dos años para yo siempre he dicho que en materia electoral hay que estar a la vanguardia Patricio hay que estar innovando desde noviembre se hablaba de la pandemia se tuvo digamos meses para poder ver que este asunto iba a permanecer por unos meses o quizás hasta llegar hasta 2021 y la verdad no se hizo nada no se reformó nada que ayudara a la autoridad electoral que diera garantías a los ciudadanos de poder participar en un proceso electoral que nos guste o no puede estar o pudiera ser afectado no sé si poco o mucho o bastante o como lo quieran ver por una pandemia del COVID-19 que nadie pensaba sus dimensiones nada pensaba sus estragos pero que ahí está que en este país estamos hablando ya de más de 60 mil fallecidos más de 60 mil fallecidos de que estamos viendo de que destrozó prácticamente la economía del país y que curiosamente los diputados se les hizo fácil hacerse huellas y aprobar una reforma electoral que no sirve para nada no sirve para nada deja mucha incertidumbre en los liderazgos de los partidos en cuanto a que tuviéramos reglas más claras y precisas aprobadas por la legislatura de la 63 el congreso local con mayoría de Morena y sus aviados ha sido una vergüenza para Tlaxcala esta legislatura y ojalá si por ahí alguien no les llega el mensaje que estamos teniendo aquí en este diálogo Martín con nuestro público no se ofendan sobre todo las diputadas que son 15 no es asunto de discriminación ni mucho men ni algo por el estilo yo respeto mucho el trabajo de las mujeres sobre todo las mujeres que luchan no doble o hasta febles jornadas en sus familias por lo tanto las mujeres son respetables en ese sentido y mucho más y son también las que llegaron a la Cámara de Diputados local pero entre ellas hay rencillas hay problemas hay dificultades a que se suman los 10 hombres que participan entonces como proyecto mayoritario de Morena y sus aviados en esta legislatura ha sido un fracaso y como asamblea plural ha sido también un fracaso dejan en manos de la autoridad electoral prácticamente para que mediante acuerdos hagan lo que ellos no hicieron en dos años a final nadie va a ser barco de quejar al rato así es y si yo como lo decía otra vez y ya con eso concluyo si los partidos políticos fueron cómplices porque ahí están sus representados así que dicen en el Congreso no les pidieron no los obligaron a trabajar a hacer cambios relevantes importantes pues la verdad es que nadie tiene por qué quejarse si al final la autoridad electoral empieza a tomar acuerdos que de alguna u otra manera nos van a afectar así es Martín pues yo también concluyo porque la primera parte sobre el proceso electoral en el caso de Tlaxcala y como proyecto de la 4T en el Congreso local ha sido un fracaso este proyecto de la 4T en el Congreso de Tlaxcala seguramente los que encabecen el movimiento partido en las próximas semanas tendrán que analizar todo esto y desde luego los partidos de oposición que son prácticamente todos los demás incluyendo cuatro partidos que tienen registro local hay que mencionar esto porque en Tlaxcala a más de los 8 9 partidos que ya hay con el que aprobó el INE el viernes pasado el partido Encuentro Solidario que no es otra cosa más que el partido Encuentro Social pero cambiándole por ahí una palabra los 9 partidos más los 4 locales son en Tlaxcala son 13 entonces va a haber obviamente muchos candidatos porque los partidos nuevos tanto locales como nacional no pueden coaligarse entonces estaremos analizando en este programa que te invitas los detalles ya más particulares cuando salga el banderazo de salida en el INE el 29 de noviembre pues le dedicaremos algunos programas a desear con detalle con nuestro con nuestro público para que tengan los elementos básicos para un análisis para formar su opinión por lo pronto sí hay que decirlo ya inició el proceso electoral general tendrán que instalar sus 32 consejos locales más adelante 300 consejos distritales por allá del mes de octubre noviembre y desde luego empatarse con el banderazo que debe el INE para que a partir de diciembre pues ya las actividades sean digamos concurrentes en materia de organización pero finalmente yo sí dejo el dato de que el tribunal tiene en sus manos seguramente dos o tres impugnaciones del partido Cardenón Zavada de redes sociales progresistas de la maestra Gordillo y su yerno que estarán también impugnándose y me parece que el partido el partido de este señor Pedro As entonces creo que son los tres más visibles el de Cardenón Zavada el de Gordillo su yerno y el de Pedro As es los que pareciera que están impugnando se terminó en el plazo el día de ayer o el día de hoy no 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 quiero cometer una equivocación pero estaremos expedientes también para que al final ya cuando dé un resolutivo el tribunal ya sepamos muy bien cuántos partidos nacionales con registro automático en los estados y cuántos que son cuatro los que tienen la escala como partidos locales y de esa manera le demos un diagnóstico más claro a los seguidores y al público de consultorio bueno Patricio pues por la pronto le agradecemos a usted que lo sigue este es su programa de emergencia retomamos los programas nos va a ver usted ya permanentemente le quiero agradecer a Patricio Lima que estamos aquí retomando el programa yo soy Martín Luis y nos veremos próximamente así es Martín gracias por la invitación y gracias al público que retoma el programa y gracias a todos